¡Hola! ¡Soy el bebé cabezón! Recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal Tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba Y activar la campanita Y activar las notificaciones Para no perderte ningún vídeo que se suba al canal Así que rápido, ¡hazlo! A ver, por aquí no, nada, nada que me interese por aquí Eh, ¿qué me puedo llevar de aquí? Es que, no, de hecho, de hecho, el lingote este Voy a dejar casi todo el dinero porque no quiero arriesgarme De hecho, no, no, espérate, no lo puedo dejar aquí Réplica, coge un poco de efectivo Eh, voy, voy, lo voy a dejar en la caja fuerte Eh, ¿cuánto efectivo llamo, William? ¿64 billetes de 100 dólares? Vale, de acuerdo, 6.400 dólares estará bastante bien Sí, oye, hablando de 6.400 Chicos y chicas, si dejáis ahí este vídeo ¡64.000 likes! Madre mía ¡64.000 likes! Una persona de vosotros Al azar Podrá participar En la serie Dejo a su verdad Exactamente, pero tiene que haber 64.000 likes, eh Si no los hay, nada, eh Si no los hay, nada Eso es Y va en serio, así que ¿Quién sabe qué pasará? Vale, ya está A ver, más cosas, más cosas, más cosas Por aquí nada Por aquí nada Nada Espera un momento, quizás si me llevo Esto, por si acaso un catar William, ¿por qué tú no coges nada? BPK O sea, quiere decir que Espera, no, si quieres Vamos al templo, William Bueno, ¿qué pasa? No hace falta que vayamos ¿Por qué? No podré acompañaros en esta ocasión, BPK ¿Por qué no podrás acompañarnos, William? Digamos que tengo cosas más importantes que hacer Mucho más importantes ¿Pero más importantes? ¿Cómo, William? No me refiero a que no me importéis Sino a que es algo muy importante Tengo que quedar vigilando la villa Sí, William, pero Es que esto puede ser peligroso Te necesitamos Lo sé, pero no te preocupes Yo estaré protegiéndoos desde lejos Pero, William Bueno BPK, confía en mí Vale Tienes esto, ¿verdad? Sí, a ver, no ¿Cómo que no? No De acuerdo, toma Yo me encargaré de tener otro Pero William, pero Pero, ¿y Timmy? Si algún día estás en apuros ¿Qué? Agárralo fuerte y háblame Yo te escucharé Pero, ¿y qué pasa con Timmy? ¿Y qué pasa con Belén? ¿Y qué pasa con todos los que vamos a ir allí? BPK ¿Qué es ese...? Tú les protegerás ¿Qué? ¿Qué está haciendo...? Es ese ruido ¿Es Timmy? Estoy viendo a través de la puerta ¿Timmy, Tommy? ¿Qué haces aquí? ¡Pua! ¿Qué? Estaba escuchando Lo que estabais diciendo, papi ¿Y qué escuchaste? Porque William se va a ir ¡Sí, William se va a ir a muerto! ¡No volverá nunca más! ¡Guilliam, guilliam, guilliam! ¡Guilliam, guilliam, guilliam! ¡Guilliam, guilliam! ¡Guilliam, guilliam, guilliam! ¿En serio? BPK Acompáñanos, tío Os lo diré seriamente ¿Qué? Hay una amenaza muy grande ¿Qué? ¿Qué es de viaje contigo, guilliam? No se puede, Timmy y Tommy ¿Cómo que una amenaza muy grande? Tendrás que ir solo con tu padre ¿Por qué una amenaza muy grande? Hay una amenaza muy grande Va a atacar próximamente a la villa Eso es malo Es el peluchito gigante, papi Va a venir a matarnos a todos No, no, Timmy No va a venir el peluchito gigante A matarnos a todos Oye, ahora que me di cuenta ¿Dónde está Bunny? No lo sé Timmy y Tommy ¿Dónde la has dejado? ¿No la has vigilado? No ¿Cómo que no? Te dije que le protegieses Vale, buscad por toda la casa Venga, a todo el mundo a buscar A ver Por aquí no está Peluchito ¿Cómo se te ocurre? No lo he metido en la lavadora Para que se lavara, ¿no? Mira, creo que lo he encontrado ¿Dónde? Veja Aquí, ha cambiado de color William, es un peluche normal y corriente Mira, otro peluchito Pero este no habla Ni dice cosas Bueno, es un animatrónico Pero escribía Bueno, pero Comprenderás que lo haya podido confundir sin querer, ¿verdad? Sí, sí Peluchito Se parece mucho, William ¡Woo! ¡Bonnie! 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 ¿Dónde estás? No Está aquí dentro No, aquí tampoco está Timmy, te hemos dicho Te dijimos que lo vigilases ¿Por qué no haces caso? Pero es que tenía ganas de ir al baño, papi ¡Ganas de ir al baño! ¡Ganas de ir al baño! ¡Me cago en la leche, Timmy! Pero tú quieres que De verdad, este chico A ver, por aquí No, tampoco está en el cuarto de baño Coño, que hay que encontrar al conejo ese Que no se puede quedar por ahí A lo mejor se fue a un mundo mejor, papi ¿A qué te refieres, Timmy? Porque se fue con su papi Pero si su papi es malo ¿Estás aquí abajo? ¿Qué pedo? ¿Su papi no? Chicos No está por ahí A ver, por aquí No Tampoco está en la cocina Ni tampoco en el cuarto de baño Ni en la sala secreta Mirad, papi, aquí está ¿Dónde? Aquí, fuera ¿Fuera? ¿Dónde, Timmy? Ahí Timmy, eso es un pollo No, es un pollo Es bonito y adorable Pero no es boni En fin, ya la se pone a llover A ver, vamos a ver En el garaje, quizás en el garaje A ver ¿Clara? ¡Lluvia nostrum! ¿Clara? Muchas gracias por... Uy, hola Hola ¿No te llamo? ¿No te llamo? Hola ¿Con quién estamos hablando? Por teléfono, nada ¿El ruso? ¿Con Belén? ¿Acaba de ponerte dos cuernos? No, con el ruso no ¿Pelén? ¿Es Belén quien me ha puesto los cuernos? No Que son unos amigos míos Vale, menos mal Clara, escucha Hay una explicación Bueno, una cosa que vamos a decirte ¿El qué? A ver ¿Se lo decimos, William? Sí Debes saberlo Lo sabré Que vino un bebé boni Animatrónico Y quiere ayuda Y tenemos que ir a la pizzería A la calle de la muerte Y todo este rollo Ya, si se comentaba algo Ay, me ha parecido súper tierno Sí, y... Por cierto, he conseguido eso ¿Eso son las llaves de un coche? Sí ¿Vamos a ir en coche? Sí Y conduzco yo Ehmm Papi, yo no voy Uf, uf Tengo fiebre, creo Me estoy encontrando muy mal Uf, uf ¿Creéis que soy mala conductora? Mmm A ver Timmy, Timmy Que está sacando un tridente Dí que si, asiente con la... Tú, asiente con la bc No, no eres mal Eres buena, eres buena Sí, va nuestra conductora Conductora Sí, conductora Yo tengo carne y coche ¿Un Bugatti? Sí, es un Bugatti Beidon Tengo lo que sea, pero por lo menos tengo carne Vaya En fin, eh... Pues se ha quedado un buen hecho ¿Cómo que hay que irte a la carne si soy un bebecito? Sí Eh... ¿Y dónde está el coche? Está afuera, saca sin gasolina O sea, que... Fuera de la villa Nos has traído el puñetero coche sin gasolina Es que me lo han dejado así ¿Qué quieres que te diga? ¿Y ahora dónde conseguimos nosotros gasolina? Pues no sé Estubillas Sabrás tú Tienes que saber todo Vale, no discutáis A ver, Bebeca ¿Has cogido todas las cosas necesarias para el viaje? No todo Me ha pegado un guantazo Espera un momento ¿A ver algo por aquí que yo puedo llevar? Que tonto A ver, patatas, huevos Pero solo hay patatas Huevos Y crepes de caramelo Somos pobres, William Bueno, con eso tendréis No vamos a ir a hacer la copa, Bami Porque somos muy difíciles de radio Me llevo patatas Y también esto No viene No, no puedo venir, Alteza No, no puedes venir Tengo que proteger la villa Bueno, pues tranquila Ya le doy yo de comer Materializa cualquier cosa Sí, sí, sí Le eche, le eche de pecho Sí Bebeca Era broma No No le digas eso, Alteza Vale Vale Vale, escuchad Vamos a buscar la gasolina, ¿de acuerdo? Timmy Bueno, nos acompañas, William, ¿no? Sí, por supuesto Digo yo Tengo que apelar por vuestra seguridad Hasta que os vayáis Yo estuve pensando una cosa Tal vez Tal vez la gasolina está en el aeropuerto Ya sabes Como hay aviones Y todo este rollo Vamos a volver a ver al dependiente Vamos a volver a ver al dependiente Que parece un vendedor del Banco de Banal ¡Sí! Espérate De hecho Estará por aquí Hola 9.51 Pase Eh, un momento Espera A ver si querés Si se la pide yo Espera, espera Si me asomara Dirá algo nuevo Número 52 Siguiente Va a pedir hoy o mañana A ver Que es que Es que A ver Escuche Eh Venimos a buscar Gasolina Hoy tenemos ofertas De dos hamburguesas A un euro cada una ¿Le interesa? No Bebida pequeña o grande Que no, que no, que no Que chupo mayonesa Gasolina Gasolina no tenemos Pero tenemos Queroseno o nitroglicerina Una pizza Eh, queroseno Las ofertas de pizza Las ofertas de pizza solo son De lunes a miércoles ¿Un durum? No tenemos durum Pero tenemos guaps En fin Eh, muchas gracias Puedo ponerle un Big Mac Por 2.95 Oye, pero es una oferta Sí, en verdad Sí Pero de todo el modo Que buscábamos gasolina Quiere el Big Mac Con bebida pequeña Mediana o grande Hasta luego Solo por un euro más Puede complementar Con alitas de pollo Chicos, corre, corre Antes de que siga hablando Muchas gracias por su visita Y esperemos que vuelvan pronto Venga, hasta luego Adiós Hasta luego Y buenas noches Me gusta más el mundo Que el imbécil Esperemos que haya sido De su agrado Pero, este tío ¿Te das cuenta que Si te sigues el rollo? Sí, pero No pasa nada Sí, pero Es que Pero no se puede conversar Con ese hombre Sí Yo he conversado con él Señor PPK Esperemos que vuelva pronto Tío, que Vale Volveré pronto Gracias Muchas gracias Por su visita Y su fidelidad En fin Sí, comentario Yo lo que me pregunto Es por qué Más cava como una vaca Porque debe estar Comiendo chicle Sí Típico dependiente Come chicle Que come chicle Durante horas de trabajo Oficina Creo que está prohibido Realmente Sí, realmente Bueno, PPK Dime ¿Qué hacemos ahora? No tienen gasolina Yo vengo a hablar con el Bueno Hola, pequeños ¿Qué pasa, Abelardo? ¿Qué pasa? El Tito Ardo ya está aquí otra vez ¿Qué? Veníamos a... No, si ya sepa lo que venís Os he escuchado ¿Cómo? Tengo super oídos No me vaciles ni un poco Sí, a ver Escuchas esto Espera un momento Espera un momento Abelardo ¿Qué, papi? Es una chica real ¿Qué, papi? Hola, Abelardo ¿Ya has hecho el numerito? Abelardo, ¿qué es? Abelardo es el puto amo Más te vale Porque igual que te hago rico Te hago pobre Chocala Vamos ahí, niño Joder, tengo los muñones un poco sucios Perdón No, no te preocupes Bueno, que necesitáis 42 litros de gasolina extra Sí, pero... Los tenéis ahí en un cofre Os la he preparado Venga, que la cojas Pero aquí solo hay 12... 12... Ah, no, pero que son de... Que son 60 litros de gasolina Bueno, por si necesitáis un poco más Los 42 y los extra Pero, pero... ¿Qué más puede ser el puto bardo? ¿Cuánto dinero te damos? No hace falta, hombre ¿Para qué están los amigos yonkis? ¿Somos amigos? ¿Para qué están? Claro que somos amigos No quiero tu dinero Cógelo Abelardo, Abelardo Mira, mira, mira Aquí hay una línea recta muy bonita de color blanco ¡Hala! ¿Qué es esto? ¿Qué? Por favor, por favor Pues ya no está Venga, pásalo bien Gracias, Abelardo Venga Joder, que si lo voy a pasar bien Dice ¡Con Dios, me venga! ¡Con Dios! Este tío Este tío me cae muy bien Es que sí Me venga muy bien Es bastante raro Gasolina gratis Nos hace millonarios Se divierte Disfruta de las pequeñas cosas de la vida Aunque esa era muy pequeña, ¿eh? Abelardo Que siempre tengo con las gracias, ¿eh? Eso, pues era azúcar Y está muy dulce No era azúcar, no Azúcar moreno Vale, Abelardo Venga, con Dios Buen viaje Gracias, Abelardo Es una máquina, ¿eh? ¡Guapo, tú! ¡Ole, ole y ole! Ay, Dios mío Pero, ¿cómo? ¿Qué bueno es? Vale, ya tenemos que salir entonces A mí no entiendo nada, papi ¿Cómo tiene tanta potencia sonora? No lo sé No lo entiendo Ese tío es el amo ¿Y el coche dónde está? Te ha dicho que está las afueras de la villa Pues llévanos a él, ¿no? Ay, Dios mío Bueno, creo que aquí acaban... No, William No, perdón ¿Pero qué haces cerrar? William ¿Te vas? Por favor Poneros aquí los tres juntos No, William Vale, todos juntos Todos juntos Así Aquí No, no, no Poneros aquí A ver, que somos tontos, ¿ok? Enfila A ver, enfila, por favor Enfila, enfila Ya está De acuerdo Bebeka Sí Recuerda que tienes que agarrar muy fuerte el bastón Si necesitas ayuda y no ves otra... Vale No ves otra oportunidad, ¿vale? Lo agarraré muy fuerte Usted, Alteza, espero que proteja a estos dos Dios mío Y, Timitomi, te tienes que portar bien Y... Y hace mucho Puca, puca, puca Puca, 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 puca Antes de que os vayáis Puca, 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 puca Voy a hacer un sello de protección Vale Esto os protegerá en vuestro camino Ay, Dios ¡Sello protectum! Ay, Dios mío Mucha suerte con vuestro viaje Ahora tiene que preparar para luchar Te queremos, William ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ahí se va un héroe! ¡Garante, William! ¡Para todo te! Bueno Pues... Vamos al Bugatti, ¿no? ¿No?